Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí, te quiero decir Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Que hay ya Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Bebé, esta noche pensándote detrás me pasé Andas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca decía que no, pero tus ojos sí Mi amor, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací No te alejé con él fue una crisis Praise on me Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Disculpa baby por la obra de llamarte Estaba ansioso y moría por preguntarte Se extrañan mis látidos o me olvidaste rápido Pusiste un punto mami y no fue aparte No paro de amarte Yau, como yo nadie te parte Quiero volver a conquistarte Volvémonos, vayámonos para un lugar aparte El nene nunca te comparte Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida No se olvida No